¡Suscríbete al canal! Pero antes de eso no me he metido a partida porque he entrado y me ha saltado este mensaje El Hegas Limay que reporté ha sido suspendido por investigación gracias por la cooperación Eso es lo que pasó en el anterior episodio de Ranked, de la temporada de Ranked Que visteis que la primera partida era un glitch, había un tío usando hack o aimbot Wildhack con una escopeta, con una viper, nos mataba a todos desde una punta del mapa Pues ya veis, ahí le ha caído baneo un día, o sea el día siguiente, eso fue ayer Pues hoy ya está baneado, o bueno, me he suspendido por investigación Así que bueno, aún hay esperanza, se ve que están cazando a los chetos, así me gusta Y nada más, si piden la prueba está ahí todo el directo Y nada, ahora sí, le vamos a aceptar, aceptar buenas noticias Me ha gustado, venga aquí solo falta que nos haga algo permanente y ya lo petamos No, un Apex, cuño, un Apex 7 Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado tu match, tanto, tanto tu match, que la voy a poner por si en algún momento me pongo con ¿Dónde tengo yo la Apex 7 esta? A ver si me ayuda, la Apex, la Apex, aquí, la Apex 7 por si en algún momento la uso en el Ranked Ahí nos equipamos, la mira fast, el supesor, madre mía, me siento como la Apex, pa, 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 pa Como el cojín, Lord, cojín, bueno en fin, me equiparé, sniper, a ver, a ver que tal Vale inspiración, ¿no? En algún momento llevamos flashbangs por si acaso Sí, perfecto, minas, sumitos, comprobamos toda la equipación Toda la equipación, madre mía, esto va un poco a tirones Pero bueno, ahora sí, vamos a practicar A ver si conseguimos subir lo que perdimos en el anterior episodio El que ha existido fue perder un punto entero, o sea, de la posición 16 al difícil Y dices, madre mía, qué penta Pero bueno, a ver, aseguramos, zoom rápido Esto nunca lo uso, o sea, como que nunca me tumbo, lo uso Y aquí ya está por el sorpresor que hace de ruido, tío, me encanta No reduce daño y quita el sonido, o sea, me encanta, me encanta eso Es como si, pa, 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 pa Venga, a ver si hay mucha partida y vamos con ello Bueno, ya está aquí, nos ha encontrado partida en D17, plan de bomb Me da equipo contrario, veo que hay uno que ha llegado al top 1 Aquí, el mundo de Silent Fox El top 1 de Ranked, me cachis Esto es peor que no pongan cosas demasiado complicadas, ¿verdad? Luego hay tres médicos, el nuestro es solo uno No me hace mucha gracia, ¿verdad? Porque ahí los médicos te pueden liar parda Pero bueno, vamos con ello, subo el volumen Pues hay que oír alguna cosa importante Si no, deja de empujarme, figura mejor Porque me hace esperar la única ventaja que hay aquí Que es levantarte rápido Vale, eso que quería ver si había alguien ahí No, pero la izquierda, sí ¡Uy! Me ha salido, me ha salido No hay una ahí, no hay una ahí ¡Eh! ¡Eh! Toma, Saltico, machote ¿Sabes qué quieres pasar? ¿Sabes qué quieres pasar? Toma, ahí está ¡Paso! ¡Oh, my God! Venga, empezamos bien Así me gusta mi empezar de las partidas Vale, genial Anda que no, anda que no A ver si me dejan llegar hasta ahí ¡Oh, no! ¡Oh, no! Van dos, van dos Yo veo que se hace un tiempo micro-tirones O sea, micro-tirones entre estos No sé vosotros ¡Eh! ¡No! ¡Mierda! ¡Médico, médico, médico, médico! ¡Med, med, med! ¡Reíbe, reíbe! ¡Estáos! No, no reíbas, está muerto Un mechachis Pues a ver si los compañeros Se lo hacen Se lo hacen De momento No, no, no solo queda uno Ya no queda ninguno ¡Qué pena! Mechachis, empezamos bien Pero está siendo muy fast Esto, ¿eh? Vale, pues nos vamos rápido Al tejado A ver mechachis Ahora tenía que quitarle El tema de De que Claro Sin querer Que te empujes con el compañero No, no, no solo tengo que hacerme un full team No Madre mía Me decían Me estaban esperando Me decían Me estaban esperando Cágate En serio Pero equipo Darle caña Darle caña Darle caña Y al médico Que reíba No entiendo Ah, no hay No hay ni médico ahora No hay ni médico Impresionante Madre mía No puede ser esto No hay ni médico Acá, acá, acá Acá Me cubre No me cubre Pero Y mi compañero ¿Qué cojones hacía? De fusa Yo he contado con que me cubría, tío Vaya vendida Que no hay mina, melón Que tires, que tires ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, este ha hecho como ya haces No le da el tabulador Y no se da cuenta que no hay nadie O quiere Desactivar entre las zonas Venga Venga, venga, venga Avanti, avanti Vamos empatado Ay Me cachis, me cachis No tendría que contar con que estoy cubierto Sigo fallando con eso Eso para allá No, tío En serio ¿Por qué metí Que se haya un tío Justo? Por 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 Mía Pasa tú Pasa tú Así te mata a ti Parece que no Venga, rico Teleport Como no This is Warface Quiero decir Lagface Es que decir Joder No, no Pero ¿Qué coño me estás contando? Joder ¿Cómo puede haber cagado Te esos tíos seguidos? No me lo creo No me lo creo ¿Cómo puede haber cagado eso, tío? Eran Kills regaladas Pero regaladas Venga, venga Este es Applesow No, no se lo hace Oh, sick Venga, va, venga, va Venga, va Esta es jugármela ¿Y su cabeza? ¿En serio? ¿Really? Med, 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 med ¿Hay un médico? No hay un médico Vale, nadie revive Vale, me pongo yo un médico, tío Porque veo que si no esto va a ir Muy malamente Pero muy malamente Que veo que otro médico no revive Dios mío Dios mío Vamos a ver No, no subas ahora No subas No, 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 no Mierda de... Que me he dado contra la pared No puede ser No puede ser No puede ser Venga Yo, yo, yo va por salvo Y se va todo el equipo Y se va todo el equipo a otro lado ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué cojones me estás contando, tío? ¿Pero qué hacen? Y me han plantado una misera bomba detrás Ni siquiera los sniper ni ingeniero No, no ¿Para qué vamos a plantar una bomba? Por favor Ah, vale Tío, voy a esperar Voy a esperar Antes de ir a reír A lo loco Menos mal Menos mal ¡Uf! Dios mío ¿Pero para qué te vas arriba, melón? ¡Melón! Vale, parece que atacan por ahí No, ¿qué haces? ¿Qué haces? A ver, sí Están atacando por la hecha también Joder Ayuda, ayuda, ayuda Melón, ayuda, ayuda Sube, 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 sube Sube, 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 sube ¡No, no! Pues va a estar cumplido Tengo que cargarnos al otro Me lo vuelvo feo Me lo vuelvo muy feo No, me lo he pillado, me lo he pillado ahí No, 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 no Ahora hemos perdido O se lo carga O hemos perdido Cagada que he hecho también Cagada Cagada que he hecho De esto Tío Ahora mismo Lo mata O hemos perdido Y lo mata Uff Uff Qué buena Qué buena Dios mío, Dios mío Casi da lío yo No Aseguida la bomba A ver, pero aclárate, melón Aclárate, hombre Un momento no había fuego, amigo Uff, melón, mal Que lo he hecho sin pensarlo Madre mía No, no, mierda Mierda, que están esos dos Están esos dos Están esos dos Que curran A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha A tu derecha A tu derecha, melón Por detrás tuyo En tu culete Ah, no, está ahí delante Y si lo tiene ahí Flasheada Se va a jugar a un slide Se va a jugar a un slide Estoy viendo que si se la juega Pilla No, le va a dar toda la vuelta No, no, no te da vuelta Ola, ola Pero, ¿cómo la caga ahí? Madre mía Eso en plan Típica Típico también La tienes a huevo Y la fallas No, tío No, tío ¿Cómo fallas eso? ¿Cómo ha fallado eso? Dios mío Necesita de todos mío Necesita tener A las blancas de movimiento Ay, 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 ay Nada, empezó Prometido la partida Pero ha acabado Mech Malamente Me cachis Qué penica Qué penica Venga, va Next A ver si recuperamos esto Porque estamos yendo malamente También ha sido Por lo tanto de precisión, tío Pero, ¿qué carajos he hecho? Vaya Vaya cacota Vaya cacota Bueno, pues aquí nos ha metido En plan de bomb En palas En palacio De médicos Somos tres médicos en equipo Aquí la gente ya entra pensando No va a haber médico en mi equipo Busco partida De médico Yo creo que en la siguiente Desapareceremos Y hacemos otra cosa No sé A ver Estoy dudando Qué clase ponerme Si no Estoy dudando Entre fusilero Con AR-16 Pero el ingeniero También es muy crack En este mapa Creo que pasaremos A ingeniero A ingeniero Con el Ares Después de la primera ronda A ver Cómo va A ver Vamos a que se pongan Muchos snipers Entonces ya Ya veremos Ya veremos Cómo esté La partidica Y lo que nos encontremos Vamos a ver De momento Apoyar A ver ¿A dónde van? Hacia dos Pues mira Nos bajamos a dos Los dos Lleva un médico Voy para uno No, para uno Para uno Para uno Para uno Para uno Para uno Melón Para uno ¿Dónde vas? Melón Vaya tenemos a uno FK además A mí que están plantando En uno Bueno Vuelve 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 What the fuck ¿Qué hay snipper? 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 ¿Qué haces? Pero no se empana Tío He muerto delante Tú y yo Un tiraco ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No me lo creo No me creo que estoy viendo Tío No me lo creo Ya le acabo yo Empezando por Por ir sin mirar Y ahora esto es así Tío ¿Qué me estás contando? Y no defusa Pero no defuso Ah no Espera Que está bugueada Es verdad Normal que no defuse Tío Está más bugueada Que yo que sé Que a mí no me saltaba Para poder defusar Tío Sí, sí Carameca Está bug Sí Vale Pasamos a ingeniero Me he colgado No me lo he equipado antes Madre mía Es verdad Es verdad Que no se podía defusar Que está bugueada Después me quedo Y también todo Lo que En plan Pero ¿Qué cojones pasa? ¿Really? ¿Really, tío? Con lo que mata la P.E.K.K.A. a distancia Macho Medico Med 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 Rache, intenta ir por Karameka, si, 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 oh, se lo hace, oh, va por Karameka, la ribosa compañero, venga chaval, esto si que es trabajo en equipo, lo demás son tonterías, hombre. El Rache, vaya Rache, literalmente, toma ya con Sai, madre mía, tres ingenios para defusear, eh, venga que nos vamos, y a esto hay más minas que en la casa nos han dado el macho, aún no, yo creo que no vienen, eh, cuidado por aquí, cuidado por aquí, cuidado por aquí, no, oh, shit, médico, me revive, me revive, Karameka, me revive, no, 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 vigila, 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 mierda, espera, espera, buenísimo, y se comió la mina chaval, vaya tela, no, no, me está gustando este equipo que a menos ahí hay cooperación, la gente va derribiendo, curando, eso, pues, me gusta, me gusta verlo, la verdad. voy a intentar ir por atrás, voy a intentar ir por atrás, no puedo revivir así, tampoco puedo... ahí, 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 te oí, te oí los pasitos, madre mía, madre mía, momento de tensión, no, 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 comete mi mina. aquí, pues, está full, yo creo que están, están regenerados todos, entre ingenieros y médicos, lo estoy viendo bien, venga, venga, ya está, es acorralar, esto ya es acorralar, esto ya es acorralar, les. vamos a tu casa, y a fusar, chaval, a fusar, venga este médico, venga, 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 cara, Karameka, dale, 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 y no me podía revivir, tío, por el sitio, no te da pena, ay, venga, vamos, es que me está gustando, o sea, no sé, venga, aquí lo pillo yo, lo pillo a otro, quien llegue antes, pero un médico no, tío, un médico no. no es buena idea ir todos por aquí, no es buena idea ir todos por aquí. no, que haces, que haces, compañero, no, me cago en la leche, que cagada, que cagada, que cagada, que cagada, que, que cagada ha hecho ahí, enorme la cagada. que cagada, que pena, que pena, que pena, y la pilla al otro, dime que al menos vale, ingeniero, ok, ok, venga, va, venga, que nos la han hecho esta, pero no vais, no vais. vamos a abrir por arriba, que es raro que un ingeniero cubra por arriba, pero ya. por cubrir que no quede. Toma, la, la mina se la comió. quedan dos. ya está, ya está, ya está, ya está. está hecho, está hecho. qué susto me ha dado, qué susto me ha dado. animal, me de sustos, hombre. madre mía. ay. venga, va, nos toca defender. no, nos toca una atacar otra. creo que no llegó la bomba, estoy muy lejos, pero bueno, vamos a intentarlo. no, no hay que, la ha pillado. ingeniero, ok. que no es buena idea ir por ahí, no es buena idea ir por ahí, wey. no, 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 mierda. eh, ha habido contacto. vamos a cubrir zona. y por detrás, vale. no veo más caos por aquí, la verdad. por ahí. y ya está. venga, que os vi a los tres. venga, madre mía. ahí, ahí ha estado bien, ahí ha estado bien. venga, por fin. arre, miticares. aunque la bocacha parece una cosa hecha con pain, pero miticares. madre mía. bueno, este equipo me ha gustado la verdad. o sea, esto dice, joder, tío. o sea, hay colaboración, hay compañerismo, me ha gustado, me ha gustado. click, 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 click. click, o sea, impresionantes, impresionantes. qué gente, qué gente. me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. y bueno, vamos así, compensamos la partida anterior, nos quedaremos iguales, me parece a mí. ay, qué pena. pero bueno, it's something. a menos una de cal, una arena, o bueno, en fin, da igual. que nos ha salido una o otra así. lástima la primera que empezó bien, empezó bien. pero bueno, ahí se quedó simplemente. y bueno, chicos, pues hasta aquí este directico. o perdón, directico no, madre mía, la costumbre ya, la costumbre de esto es directico, tío. que esto es vídeo, que esto es vídeo. a ver, has vuelto a tus inicios, a tus inicios en vídeo. en fin, espero que os ha gustado. si es así, like, compartidlo. y nos vemos en el próximo. chao, chao.